Aquí estoy en Las Vegas, vine a celebrar mi cumpleaños con mis hijos. Ahorita estamos aquí en un parque, tranquilo, bonito, en North Las Vegas. Está bonito, tranquilo el día. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de vivir otro año y celebrar otro año más de vida. Y aquí andamos de vagos en Las Vegas. Con los plebes, vinieron. Se fueron a la tienda y aquí me dejaron solita, relaxing en la sombrita. Y comiendo dulcitos de chamoy. Y al latito vamos a ir a comer al bufet, a los casinos. Gracias Dios por ser tan bueno y lindo conmigo que me regalas otro día más de vida. Digo, otro año. Gracias Señor. Te amo. Amén. Estoy muy feliz porque cumplí otro año más de vida. Yay, for me. Ando a gusto, contenta con mis niños. Con Michael y Julián. Y su amigo José. Andamos pasando a gusto. Bye. Bye.